les saluda henry pineda y les invito a suscribirse a mi canal para cambiar el color de una interfaz en cualquier programa de adobe vamos a hacer lo siguiente una vez dentro del programa en pc vamos a elegir el menú edición y tenemos preferencias en mac nos vamos aquí donde dice ilustrador preferencias y vamos a buscar la opción que dice usuario de interfase o interfase y aquí simplemente voy a dar clic hacia la derecha voy a trabajar con esta luminosidad al 100% clic en ok y ahí lo tenemos